He estado viendo algunas cosas, por estar aquí en el estudio trabajando, se pasan las horas y no tenemos mucho acceso a los medios. He sabido que hay cierta polémica por la canción de Abeja Reina, pues al final de cuentas aquí estamos. Chiquis es mi amiga, he trabajado con ella, de hecho seguimos trabajando varias cosas por ahí en producción. Oye Luciano, ¿y cuándo te pidió hacer esta nueva canción? ¿Es a raíz de este conflicto con su familia? Y porque no es muy común escribir títulos tan similares a una misma artista. Estábamos trabajando en otras cosas, de hecho componemos seguido el disco, primer disco que nos tocó precisamente ganar un Latin Grammy en la producción que me dio el honor de hacer para ella. Compusimos algo que se llama Lo Menso, también me grabó una canción que es solo de mi autoría que se llama El Honor. Nos hemos juntado de repente, pidió hacer conmigo una canción como de superación con esa temática. Nos pusimos a trabajar, pues en realidad trabajamos siempre muchos temas. Al final de cuentas buscamos la idea, yo divido la composición en tres partes importantes, la música, la letra y la idea. Pero Luciano, la idea de hacer una canción, pero hacer una canción que se llame Porque Soy Abeja Reina, ¿justo ahorita la hicieron ustedes o esto viene ya hace tiempo? No, esa canción la se hizo el año pasado, estábamos a mediados de producción el año pasado y se hizo esa canción. ¿Y es la continuación de esta por la que está peleando Chiquis con su tío Juan? No, definitivamente no. No me gusta basarme en ninguna canción para realizar otra cosa. Me gusta cada día hacer novedades, una cosa nueva. Entonces siempre peleo eso. Al final de cuentas, pues ya existen otras canciones que se llaman Abeja Reina. Claro, Luciano, pero ¿de quién fue la...? El marketing que vi yo, el plan de ella era hacer una gira. Ajá, pero ¿de quién es la idea de hacer...? Entonces ya cuando tú en la gira tienes que dar cierta continuidad. ¿De quién es la idea de hacer esta canción? ¿Fue de Chiquis o fue tuya? Sí, entonces sí, ella llegó con la idea. ¿Y Chiquis participó activamente como compositora de esta canción que escribieron? O sea, o simplemente vino con la idea y tú entonces desarrollaste lo que era el tema. Claro que sí, siempre participa. Ella viene a mí, como te digo, con cierta idea. Yo creo muchas cosas musicales. Yo no puedo... Mi método de composición no es solo crear música o solo crear letra, sino que tengo que crear las dos cosas en base a una idea, ¿no? Y casi siempre que compongo con ella, se compone con cierta necesidad que tiene ella, cierto mensaje que dar y le vamos dando forma entre los dos, pero participa mucho. Es muy creativa, sobre todo en la letra, en lo que quiere decir. Bueno, muchas felicidades. Gracias, Lucía.